Estos los hago yo, todo esto lo hago yo, aparte se lo acabo de sacar, estos los hago yo, todos estos, yo los adorno, todo esto yo lo hago, todo esto lo hago yo. ¿Y cuánto tiempo es para hacer eso? No, este dura dos horas para hacerlo y adornarlo y ponerle la luz y todo, mira. No es trabajoso, es bien fácil, para la puerta y la ventana, todo esto. Yo los hago, con este empecer, me gusta mucho adornar. Son los moños, para las puertas, las ventanas. ¿Y tú también los haces o esos los compras? No, esos sí, esos sí los compro, eso sí, además es lo que hago yo. No, esas son todas las campanas que se le ponen a los arbolitos, los que se le ponen a los arbolitos. Tengo estas que son, estas se venden mucho ya, ya viene la temporada. Ah, esas, los, para la cabeza. Las noche buenas, que son estas. Los gorros con el que traigo yo. Ay, qué bonito gorro, buenas tardes. Buenas tardes. Esos son los gorros. Tengo la luz, que es esta, la campana, esta, es esta, la noche que es, esta es de navidad, es esta. Y esa es la que se vende mucho. Ahora, para el 12 de diciembre, es la que se vende mucho. Esta cambia, mira. Esta cambia. Wow. Hace bien bonito. Y donde tienes la mercantía? Esta la traigo del otro lado. Paso allá y la traigo. Eso sí. Y pues ya tengo lo que son las esferas, la escarcha, los árboles. Esos los adorno yo. No, esos los adorno yo. Y a veces así los vendo. Así me dicen, me lo vendes así, así se los vendo. Todo así. No obstante, tengo estos, levantas. Papá, no es. Tengo este, y esto. Todo esto lo saco allá afuera. Lo saco allá afuera, pero ahorita como estamos fríos. Sí, está lloviendo también. Sí, está lloviendo el calor. Bueno, pues tengo todo esto, lo que es. Lo voy a hacer. Este, yo lo pedí porque necesitaba invertir para lo de Halloween. Y sí, sí me ayudaron. Me resolvieron y me gustó mucho. Sí, me hizo muy bien. Me sirvió mucho. Vendí todo lo de Halloween. Me fue muy bien. Y ahora estoy con, con lo delante. No, no hubiera vendido todo lo que vendía esa vez, no. No, esa vez no. No tenía. Y sí me hizo, me hizo mucha falta. Me hizo muy bien. Y yo le doy las gracias porque, porque sin ellos no hubiera yo trabajado. No hubiera trabajado. No hubiera idea. No hubiera. No hubiera nada. Y yo quiero hacer aquí de un blog acá, un blog acá y poner aquí mi negocio. Es lo que yo, más adelante si me siguen prestando, si seguimos en el avance con la empresa que me están dando, pienso yo levantar mis equipos para poner mi negocio, para que no me moje, porque luego aquí se me gotea, para que no me moje, no se moje mi mercancía. Bueno, para mis hijos, pues yo quiero que estudien. Nosotros trabajamos para que mis hijos estudien, más que nada. Darles una carrera, porque ahorita están estudiando. Las gracias, porque sin ellas, pues no, no, al menos en mi caso no se hubiera hecho realidad, ni yo tuviera aquí esto, ni en Halloween, yo hubiera podido realizar, este, pues ahora sí que mis ventas. Y de ahí pues sí comemos también mis hijos, les doy este estudio, de ahí comemos, de ahí hago mis pagos. Y de verdad que yo les doy las gracias a esas personas, no las conozco, pero les doy las gracias por todo lo que hacen por nosotros. Muchas gracias.